Pakistán mantiene cerradas sus puertas a los refugiados afganos que tratan de huir del país tras la toma del poder por parte de los talibanes. Los altos cargos del gobierno de Pakistán y el ejército repiten que ningún refugiado afgano entrará en suelo pakistaní, donde ya hay registrados casi un millón y medio de nacionales afganos. Todo esto a pesar de la intención de la Unión Europea de que los migrantes se queden en países de la zona. Hasta ahora no se están registrando muchas llegadas de afganos fuera de lo normal, a pesar de que ya acabó la evacuación internacional por aire tras la salida definitiva de EEUU el lunes. Ante esta situación, Pakistán se está convirtiendo en un paso estratégico de entrada y salida de Afganistán, con el inicio de la llegada de ayuda humanitaria y de evacuación de extranjeros y colaboradores afganos para quienes están emitiendo visados de tránsito de 21 días. Actualmente, Pakistán alberga 1,4 millones de afganos registrados legalmente y se estima que cerca de otro millón en situación ilegal, una de las comunidades de desplazados más grandes y antiguas del mundo.